bienvenidos al sábado por la mañana en chantada si tenemos vamos a la asistencia y cachito de esta manera empezamos la jornada del sábado con los coches que acaban de bajar ya de la zona de la asistencia y nosotros que ya hemos colocado lo que es la publicidad y ahora pues estamos muy bien aquí a la sombra pero ya está cascando el sol del olivo vamos a aguantar la sombra porque luego no hay una nube o sea que va a dar duro y bueno a las once y media se supone aquí sí aquí sí a ver son las 10 y 54 se supone que hasta las 11 m debería empezar cosa que dudo cosa que parece complicada porque esto es montaña de los viejos tiempos la asistencia a la carretera no hay un parque de asistencia amplio como es ahora lo digamos lo preceptivo para estos camiones grandes y demás entonces esto ya complica la tarea no pero bueno y con buena voluntad de todos se saca adelante pues nada nosotros como digo la publicidad la tenemos situada así que nada en breve nos iremos ya por ahí el tramo a pasar claro que hemos hecho esta mañana la parada habitual que hacemos todos los años no es una parada en el supermercado que nos queda de camino a la que venimos para asegurarnos el avituallamiento cosa que siempre recuerdo yo a dan y acuérdate que hay que parar aquí para saber si tiene una cierta obsesión con la comida así está de gordo más que nada más que obsesión es decir oye que voy a estar aquí toda la tarde toda la mañana y toda la tarde y que sería bueno comer algo bueno el señor vango aquí ya trabaja bien ahí vemos el camión de asistencia de verde y por ahí más y más que hay por ahí más que hay por la parte de allá un poquito más adelante a la derecha está la carretera de la zona de salida y más allá pues más asistencia y aquí abajo el río está ahí a ver si se ve ahí está el río ahí está a mí también me gusta la máquina dani estamos con un señor que se estrena aquí en igual que se estrenan todas y queríamos preguntarle hola javi buenos días quiero preguntarte qué te ha parecido está este trazado bueno la primera parte parece que es muy estrecha muy ratonera pero se lleva a mucha velocidad también rápido y después arriba a la vez que saltas a la carretera nacional ya eso es otro tema aparte valor sí en el coche no ser muy fino conociendo tienes mucho tres carriles que no había visto nunca una subida con tanto tanto espacio tanto hecho de carretera ya hay que saber si merece la pena abrirte y entrar más rápido o sacrificar y quedarte dentro para ir recortando metros a probar ahora las otras mangas más probando y un susto ya esa velocidad es importante en la zona guapa esta zona toda está ahí todo lo que puede ver la gente desde desde arriba se ve bastante una pasada diferente así que nada bueno la asistencia aquí pero ya que esto es lo que hay pero dentro de lo malo estáis a la sombra que eso es lo bueno así que nada pues vamos nos vamos ya para arriba que se ve bien vale ya nos cuenta luego a ver qué tal venga hasta luego algo nuestro davis qué pasa estamos todo bien todo preparado y si en esta sí vamos a ver cómo se nos da la cosa venga hasta luego vamos vamos a lo que estamos tú también nuevo en ésta no sólo quiero todo lo que nunca habías y estamos estás la primera de chanta bueno la primera de todas la primera de todas también claro así que como lo ves bien la parte de arriba se presenta rápida a ver qué tal a ver qué tal vemos ahí que son tres carriles a ver cuál elige si se va a ver por cuál vamos a ver el más corto el que sea el más camino más que me haga recto ahí sí 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 tenemos varias mangas para entrenar sí vamos a empezar el día con un poquito más pues nada bueno precisamente el de benito pérez y el de javi rodríguez y ahí justo ahí a la derecha ya donde está esa furgoneta que no se sirve con la camarilla pues ahí ya se inicia la subida chantal este coche cero podría ser perfectamente el cero del último rally de regularidad de históricos que hicimos en avilés si un coche de dos años 70 de los que corría aquí sin embargo estamos aquí en la subida de chantalá con el cero y con su piloto calamuco el nombre era antonio antonio a la moto que eres de aquí de la zona de chantalá y bueno tienes aquí el placer de llevar el coche cero ya lo has hecho más veces si siempre es el que va con el cero y qué tal con este coche siempre no sí 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 la concentración o algo no también también cuéntame el coche que va bien va perfecto pero bueno anda lo que anda o sea tampoco es sólo lo sacas aquí en saltado lo sacas alguna concentración alguna concentración de clásicos y nada más y pues aquí ya no hay ni tiempo para eso pues a disfrutar vale encantado y aquí tenemos pues esto mira aquí está toda la movida y aquí está la salida y a partir de aquí comienza el sufrimiento el sufrimiento y todo que entramos en el sol y de aquí ya no vamos a salir yo que sé 11 04 15 y está toda la zona de salida preparada el río donde siempre apetece meterse cuando viene una quilla chantada porque el calor que pasamos es increíble y bueno esto pide una foto así que vamos a parar vamos a parar de grabar luego seguimos grabando nosotros vamos a grabar la primera de prioritarios desde ahí más o menos tenemos ahí publicidad colocada una grabaremos desde ahí un poco más allá de la casa la segunda igual un poquito más arriba la tercera por allí y la cuarta aquí desde ahí desde esa zona para grabar esta parte de aquí de la de este año haciendo haciendo caso las indicaciones de manolo le han puesto la publicidad si se fijan ellas mucho y nos ha puesto la publicidad por los dos lados de la salida que es como hay que hacerlo porque así grabamos de delante y detrás y se ve en ambos casos si embargo han puesto una publicidad en la salida que tampoco esa no vale para nada esa no vale para nada porque uno cuando graba graba desde allí entonces eso no lo graba ahí no tiene sentido tendría más sentido pues aquí a lo mejor por ejemplo debajo de subida chantada puedes colocar ahí justo debajo pues la publicidad porque yo grabo desde atrás si puede salir pero aquella no porque está muy lejos para que grabes desde atrás tenerla pero bueno todas cosas que hay que ir mejorando año a año ese es el tema nosotros de hecho cuando lo decimos es porque bueno son críticas constructivas porque se trata de que la publicidad del patrocinador salga que es el que paga ahí estamos viendo la zona de salida a la derecha el río miño y aquí tenemos a dani a la sombra vamos de sombra a sombra cada vez que encontramos una sombra paramos un poco y de paso nos encontramos con amigos sí fíjate aquí este señor que ha salido en la camarina y en el fito en el fito no te vas tú no recuerda rubén ah claro que tú saliste en el fito que luego te hiciste buenas miras con otro no otro que estaba allí con él otro chico que estaba allí también no sé de dónde que dijo que siga mucho rubén vale si no miráis el fito la parte 1 creo que la del viernes la parte 1 porque el fito se dividió en tres partes fueron tres horas y medio nada más y rubén tú eres de aquí de sí de luz de aquí de luego y tú que estás ahí va a grabar para la barracuda racing yo creo que el año pasado grabé a alguien también que grababa si la chica es la con la que estuvimos donde dejamos el coche y qué tal por aquí vas a estar ahí el sol como yo grabando un poco de estado como te vas tú pues nada más de 20 años grabando y tal sí bueno en las cunetas bueno es lo que hay no la afición es la afición ya que no se puede correr hay que hacer otras cosas que el otro que salga un poco más barato bueno barato últimamente barato ya sólo con la gasolina ya estamos jorobados pero bueno nosotros que siempre estamos todos los fines de semana que grabáis todo de gallego y si fuera se puede ir afuera afuera y que tenéis un canal de youtube o que barracuda racing 360 barracuda racing 360 y también colaboramos con la fracción gallega y tal muy bien lo que haga falta con iván corral no es el presidente no iván corral sino si bueno pues es un saludo a la gente de la federación de aquí de galicia pues nada que se te dé bien el día vale y no te tienes al niño aunque al final al final apetece pero los ríos son peligrosos los ríos daba mucho respeto a bañarse aquí tienes la presa arriba hay unas corrientes muy locas muy peligroso así que mejor refrigerar de otra forma bueno bueno dentro de poquito ya nos vamos a la zona de sol estamos llegando por lo menos haya casi a la zona donde vamos a grabar yo voy a grabar ahí donde las escaleras y estamos a punto de empezar ya la primera manga que es la que suben los prioritarios solo como echamos de menos tuyo ni vía estas horas ya estábamos dos horas hablando y contando cosas del campeonato no pues sí pero bueno y no hay radio pues no hay información que tenéis que ficharnos hombre que vais a anotarlo en la prueba que luego queda muy guapo todo que nos vamos contando todo lo que sucede y que sabemos mucho del campeonato que estamos todo el día aquí metidos y es una pena siempre decimos que fijaros esto en silencio si no hay nada ni información no sabe nada de momento fijaros nosotros a estas horas ya hubiéramos dicho que no está fombona por ejemplo ya lo hubiéramos dicho ya hubiéramos contado porque no está fombona aquí no sabe nadie que no está fombona por ejemplo estas cosas a la gente luego les gusta y las organizaciones a veces pues tiene que pensar un poco este tipo de información que siempre es interesante ya va es un tema de seguridad mantienes a la gente entretenida no se te aburren y se te marcha la mitad porque están cansados que hace mucho sol y hay un parón y se marchan hoy los entretienes con entrevistas con comentarios con cosas y que esto no es un gasto que no lo veáis como un gasto no es un gasto es una inversión porque vosotros tenéis una serie de patrocinadores que están aquí en la prueba que se van a ver reflejados en esa retransmisión cualquier emisora puede coger la señal que nosotros por streaming gratis es decir a una emisora de radio no le cuesta le cuesta cero pesetas hacer la retransmisión de esto y luego ellos pueden vender su publicidad o llegar a un acuerdo con organizador en fin es que las las posibilidades son tan grandes tan grandes que la verdad es que es una pena pero bueno lo que no lo ha sido el primero que ha apostado por este tipo y la verdad es que la gente no lo que nos ha dicho porque si nos dicen oye vaya pues no pues la verdad es que no ha sido más que críticas contentos porque se ha enterado de todo sobre todo con el lío este de los prioritarios pero la gente aquí no se aclara suben unos coches luego baja luego nos vamos a grabar qué es lo que vamos a hacer ahora de anillo ah 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 ¡Suscríbete! 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 Fijaros que pistas, ¿eh? Toda la gente por ahí arriba porque... el trazado va todo por ahí. Por aquí, por ahí, por ahí. Ahí el río, por ahí venimos. Aquí viene Dani jadeando. Estamos como una etapa del tour, aquí de estas de los Pirineos. Subiendo aquí... Acaba de pasar la... la primera manga de... para los prioritarios, que es la que solo salen los prioritarios. Trenamientos libres. Eso. Y bueno, ya tenemos una mala noticia de momento, que es que Javi ya ha tenido un problema ya en la primera curva. Sí, el cambio seguramente y quedó parado ya en la primera curva. Sí. Así que bueno. Vamos a ver lo que... que no sea una cosa gorda, ¿no? El duelo ese con ir a ola, que es el más interesante que nos... que tenemos para el fin de semana en cuanto a la victoria absoluta. Pues eso. Y ahora nosotros estamos yendo a la otra curva, que vamos a grabar ahora. Y luego venimos a esta. Porque ahora tienen que bajar los prioritarios. Luego tienen que volver a subir. Y como ya sabéis, vuelven a bajar para que suba el resto de... de gente, de todos... de participantes en la... de la manga. Ahí vamos a estar luego en la siguiente. Pero ahora... vamos a ir un poquito más arriba, ¿eh? A la del carbón. Eso es. Bueno, el sol ya... cascando de lo lindo. Aquí en Chantala. Ánimo. En todas las subidas, pues hay gente que se lo monta normal. Gente, pues que se lo monta bien. Y gente que se lo monta de manera excepcional. Que es este señor, que está aquí. ¿Cómo te llamas tú? No, no, no. Sin comentarios. ¿No quieres decir nombre? Invéntalo. Pepe. Aquí está Pepe. Como veis... Está como Pepe. Y aquí tengo a... compañeros de la prensa. ¿De dónde sois vosotros? A la sombrita. ¿Eh? ¿Dónde sois? De Pontevedra. ¿De Pontevedra? ¿Tú también? Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Lamas, el taller. Ah, ¿tú eres el taller? Pero con gorra. ¡Ah! Con la gorra ya no me conocías. Ya no lo conocía con la gorra. Madre mía. ¿Cómo estoy? Te empeñas en no ponerte gorra. No, que me quita luego el tupé, la gomina y esto. ¿Y tú? Porque tú no estabas allí. No, no, no. ¿Tú eres? Yo soy Adrián. Adrián. Pues nada, aquí vemos las bonitas vistas. Y ahí está Lorenzo y aquí Dani. Vamos para arriba. Estamos un poco más allá. Ahí tenemos la puli de la siguiente curva que vamos a grabar. Y no llegamos. Pues nada. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Bueno, vamos. Entonces es mucho qu зах Bartirao. Vamos a grabar siji que biosos caván sobre los garreros deะonales. Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! Así queda después de la pasada de frenada ¡Viva! 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 Ya han pasado todos los vehículos en la primera manga de entrenos oficiales y bueno, la noticia es que Javi ya sigue con esos problemas, no han podido reparar, así que no ha tomado la salida tampoco en esta. Ya no ha salido en la primera, en la que subían solo los prioritarios y tampoco en esta primera. Y lo que sí tenemos ya son los resultados, ¿no Dani? ¿Cómo va la cosa? Así que bueno, aunque no esté Javi, siga habiendo un BRC BR53 con el mejor crono, porque ganó la día, esto ha sido el más rápido, 1.47707 con 6 décimas de ventajas, 7 décimas sobre ello se va a ir ahora en 1.484, que son cronos, hombre, todavía altos. Yo se va, por ejemplo, aquí tiene un 45.5 de hace tres años, o de hace cuatro años, mejor dicho, el 2018. El crono de Gonzalo, para ser su primera vez aquí, pues ya es un crono muy digno, ¿eh? Porque el 47.7 ya está, nada, decimitas de lo que había hecho Javi en el 2018 con este coche, aunque con el motor de un poco menos cilindrada. En la categoría 3, los CM, está Gary Coy Flores con 1.58.4. Gary ya el año pasado aquí estuvo muy rápido, de hecho el sábado acabó segundo, luego cedió un poquito el domingo. Segundo, Benito Pérez con 59.5. Tercero, Mario Asenjo con 2.007. Cuarto, Tony Arrufal con 2.013. Y quinto con 2.014, Javi Rodríguez. Están también tiempos muy altos, aquí el récord de la categoría, todavía está del año 2019 de Estrada con 55.9. Y el año pasado, el más rápido había sido Montellà con 58.0. O sea, están todavía, bueno, no está tan mal ya Gary, está a cuatro décimas de ese crono. Y luego, lo que es los carrozados, la categoría 1, el mejor tiempo lo ha hecho Gerard de la casa con 2.03.594, seguido con 2.06.05 por Alonso Liste con el Ginetta GT4 y tercero Sergio Vallejo en 2.06.3. Son los que están ahí más punteros. Luego Jorge Pérez con el otro Porsche en 2.09.2. Y el siguiente ya es Francisco Jiménez por encima ya de 2.10 con 2.12.907. Aquí los cronos también son altos. El récord del año pasado, por ejemplo, de Fombona con Lamborghini fue 59.8. Pues así están las cosas después de esta manga. El Tour de Francia que está en la parte final ya, bueno, en la bajada. Y una cosa, que estábamos antes haciendo los cálculos, como no está Fombona, Gerard si gana, si gana este fin de semana aquí enchantada, le vale para ser campeón de España dos segundos puestos. O sea, segundo en Totana y segundo en Ibiza, ¿no? O sea, que la cosa se le puede poner. En el caso de que Fombona fuera a las dos y ganara a las dos. Aunque ganara Fombona a las dos. Creo que sí, habría que hacer los números con más exactitud, pero así a ojo por lo que calculamos antes, sí. Vale. Y yo estoy comiendo, como podéis ver, hoy como. Tuvimos la precaución, ya lo dijimos antes, de comprar aquí alimento. Este señor no come, ya sabéis que come poco, es algo extraterrestre. No come, ¿no? Con este calor no me quites comer. Nada. Pues nada, ahora dentro de un rato quitar la publicidad que tenemos ahí y nos vamos a la otra curva a grabar. Voy a echar a cabo el bocata. Ahí está el señor Daniel. Qué poco alimentado, va. Yo ya me comí un bocata y él, míralo. Mira, esto es que bien. Hola. Cuidado, ¿eh? Tiene frío. Tiene frío. Pepe, pero no da la sopa. Mira. Bueno, y aquí voy con Begoña. ¿Qué tal, Begoña? Muy bien, Miguel. A calor, ¿no? Mucho. Begoña, la conocimos el año pasado aquí en Chantada, en la jornada del domingo. El domingo, sí, la zona rápida. Sí, podéis ver. El vídeo de la camarina del año pasado y ya veréis como conocimos a Begoña. Y ahora juntos vamos a ir aquí a tostarnos. Sí, sí. Tenemos ahí ya la tostadora preparada, que es esa curva. porque tenemos la Publi. Ahí. Ahí. Ah, sí, tenemos ahí a Marcuda. Ahí hay una puntita. Entonces, estamos como queremos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Tú eres de Begoña? Por ahí, ¿no? Estoy viviendo en Begoña. Sí. De Vigo. De Vigo. Hablábamos antes de la playa de que iba a la ría de Vigo, ¿no? Sí, sí. Toda la semana me lo ha pasado en la playa. Con estas temperaturas, ¿eh? De maravilla. Y el agua. Pues nada, nosotros vamos a quedarnos aquí con Begoña. Mira aquellos todos a la sombra. Mira, pero hombre, venid para acá valientes. Aquí el sol, hombre. No, nada, nada. Estoy buscando sombras. Aquí, venid todos para acá. Cuidado ahí. Bueno, pues nada, aquí quedamos. Las sombras se cortizan. Aquí quedamos. Estamos cortizadas. En esta curva. Ya. ¡Gracias! 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 Esta es Pepi, y Pepi tiene un arma increíble para achatar. Para refrescar. ¡Ahí está! ¡Qué maravilla! Bueno, estamos aquí, Dani. Aquí, por cierto, la poca sombra. Sí. Por cierto, que Pepi, su marido... Corre en el número 41. ¿Miguel Ángel Rodríguez? No tiene nada que ver con el que está con Ayuso, ¿vale? Es otro Miguel Ángel Rodríguez. Hay muchos Miguel Ángel Rodríguez. Yo, de hecho, soy Miguel Ángel, no Rodríguez, pero sí Miguel Ángel. Aunque el Ángel es algo que no suelo usar. Me quedo con Miguel solo. Y está con el 41, ¿vale? Vamos a ver luego. A ver si haces pruebas del campeonato luego, ¿no? Las que quedan. Y te vas hasta Ibiza y a Totana y esos sitios. ¿Cómo vamos a ir nosotros? Bueno, aquí estoy de nuevo con... Y ahora os voy a enseñar una cosa. Llevamos cinco años, más o menos. Bueno, ahí tenemos más gente. Saludad ahí a la camarita. Ahí está. Y por aquí también. A vosotros. ¿Cómo era la tarjeta que me habías dado? Rod Fotografía. ¿Cómo? Rod. Rod. Rod Fotografía. ¿Dónde sois? ¿De Orense? De Orense, sí. Estábamos antes hablando del calor y decían que en Orense hay mucho. Bueno, allá se va Pepe. ¡Adiós, Pepe! ¡Venga, corre! A llevar el agua para... Su marido que está, vamos, con este calor no extraña. Estaba sediento. Bueno, y fijaros, Dani. Cuatro años llevamos viniendo aquí. Yo por lo menos, bueno, tú más. Sí. Pero cuatro o cinco, no sé los que llevo. ¡Qué descubrimiento! ¡Qué descubrimiento, señor! ¡Qué descubrimiento! ¡Esto! 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 ¡Esto es un descubrimiento! ¡Esto es una maravilla! Con estos calores. ¡Uff! Impresionante. ¡Ah, qué bien! Se ha podido reñar la botella. ¡Hala! Vamos por la sombra otra vez. Aquí no hay que aguante el sol. Aquí estamos esperando. ¿Eh, Dani? Tenemos la noticia de que Javi hoy lo va a tener crudo y poder salir. Sí, porque me parece que fue un problema interno de la caja de cambio. Se tiene que desmontar, sacarla y todo. O sea, eso lleva tiempo. Sacar motor, sacar todo. Hay obra ahí para el rato. Sí. O sea, que esta noche, chavales, está la cosa complicada de que en BRC se duerma algo, ¿eh? Está complicado. Va a tener que currar de lo lindo para que mañana pueda salir. Porque, bueno, si hace mañana las dos oficiales, pues oye, ya por lo menos puedo puntuar. Sí, sí. En fin, miraros cómo estamos aquí. Y aquí, ¿eh? Todos caqueados aquí, en esta casa. Aquí detrás. Menos mal que en esta casa aquí antes. ¡Buah! En fin, hoy se derriten hasta las uvas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Pues... aquí vamos, bajando... y cargaditos... de regalos... ¡Ay, qué bien estas sombras! ¡Espera! ¡Uf! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta! Bueno, antes estábamos allá arriba, donde hay aquella casa... y... y ahora vamos hacia la zona de salida. Y tenemos... eh... tiempos ya de... esta segunda manga de... de entrenadores oficiales... ahora ya la que queda es la manga de carrera... con la buena noticia... de que... Ya tenemos a todos, porque ya parece que ha reparado Javi Villa, con lo cual se ha entrenado oficial. Así que vamos a ver... ese presumible duelo con... con Joseba... Bueno, y con Gonzalo, pues... ahora mismo ha hecho Joseba al mejor tiempo, pero Gonzalo en el mismo segundo. Los dos en 1'47", que bueno, son cromos todavía... Sí, de entrenos... ¿no? de entrenamientos. Y luego, en categoría 1, sigue dominando Gerard de la casa... y en la 3, ahora el mejor tiempo ha sido dejar Montellaca... recordemos que fue el ganador aquí el año pasado... Sí. Fue su primera victoria en Campeato España. O sea, que es una subida que se le da especialmente bien. Que se le da bien, sí. Sí, sí, sí. Así que... eso es lo que hay. Así está la... la cosa con estos entrenos... que bueno, al final... estos tiempos pues tampoco es que sirvan de referencia... pero bueno... para que lo sepáis y cómo van las cosas. Y dentro de... de nada, pues ya con la... con la manga oficial... la última manga del día... que ahora ya pues suben todos... primero los prioritarios y luego el... el resto. Todos seguidos. Y todos seguidos, todos seguidos. Y luego ya pues... nos quedará ya la jornada de... de mañana... que sea un poco más fresca... porque por la mañana está más fresquito... que a estas horas. Que no sé ni la hora que es... pero que lo que sí sé... es que yo ya comí el bocata hace un buen rato... como bien sabéis... y este señor... no. Yo con este calor. Le va a caducar el bocadillo. Con este calor no apetece comer ni nada. Ah, pues a mi hija. Y el agua... Oye, el agua que maravilla... descubrir esa fuente ahí... porque vamos... ya he bebido por lo menos dos botellas de agua. Si no llega a ser por eso... no sé qué iba a ser de mí. Bueno, pues ya estamos casi llegando... a la zona de Meta. Digo, perdón... de esa línea. Y... y nada... y los vehículos creo que están bajando, ¿no? A ver... Fijaros todo, todo, todo por dónde baja, ¿ven? Todo, es una pasada esto. Tenéis que venir por aquí a... de turismo. Si no venís a la subida... venís de turismo. Veis aquí el río Miño... y... y todos los vehículos... y todos estos... los viñedos... todos los que hay aquí... es una maravilla. Bueno, aprovecho ya que estoy aquí para... para grabar a... a estos vehículos... que no son los prioritarios... porque los prioritarios ya habían bajado por la otra parte. Hay un recorrido aquí alternativo... que está listo. Ya llego. Y vamos a ver precisamente ahora... aquí está César... Jorge... y la Josefa. Mira ahí va Josefa. Y por ahí el resto, nosotros seguimos bajando. el resto de vehículos ya... буf... Esperando a la sombra. Eh Dani. Hay que estar a la sombra. Claro. Ahí va. Marín. Te hace calor eh? No, pero si se entienda. No es lo bueno. Todo bien. Todo bien. Está bien. a la sobrita que se está bien a la sobrita que se está bien a la sombra muy bien genial que calor no corren los motores tan un poco y se nota el calor es que gasca mucho temperaturas altísimas mortal esto quita el frío también y quito el calor quito el frío una vez que arrancas no hay calor ya cuando termines arriba a la sombra a la sombrita que se está bien cómo vamos disfrutando de la subida la primera vez que sales y bueno disfrutarlo con este calor pero bueno a pasarlo bien vale el caso nos lleva igual gracias ahí está 95 señor número 62 y aquí 28 y aquí se está bien en la sombrita no poder que calor y con esto atrás sufres aquí te va dando calor esto también el motor todo toda esta zona no no estás ahí el muy bien si lo noto por aquí atrás si hubieras ido a la playa te hubieras quemado si bueno que tal se está dando la cosa bien la primera vez que me subo y bastante bien la primera vez si bastante contento por el momento con cuidado pero bien es que la primera vez que usas aquí la marqueta esta si si la primera vez hoy si habías corrido pero con otros no había corrido con otros coches con una X con un Ford Fiesta con un Opel Corsa pero con esto la primera vez que usas y que tal las sensaciones totalmente distinto pero bueno muy bien la verdad esto es mucho más rápido mucho más todo es totalmente distinto más bajito ya ya de otra manera y descubierto no que eso también eso es lo peor ves pasar todo tan cerca tan bajo bueno bueno suerte y aquí estamos viendo el resto de vehículos tenemos por ahí a aquí buscando esta zona de sombra ahí estáis viendo el río Miño y aquí estáis viendo a José que va a salir en la camarina porque ya sabéis que el que ve la camarina si nos lo dice luego sale y ves tú ves la camarina yo si no sobre todo la de chantada la de chantada esa es seguro es de las que más se ven si yo creo ¿no? de hecho en toda la historia de la camarina hay las dos primeras son dos fitos y la tercera es chantada de la que pasamos si 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 se suele ver bastante el año pasado entrevistaste a un colega mía ah claro entonces por eso ya también lo ves claro ya ya me dijo y esta vez sales tú o sea que te ves también más claro claro bueno pues en Asturias que sepas que sale por una tele eh si si no solo sale en YouTube sino en Asturias vamos entonces sale una tele de las chicas más y yo sabes por qué salen Bings en Bings está saliendo ahora mismo en Bings el canal del deporte asturiano en Telecable así que ahí está y tú dorense ¿no? si si pero vamos siendo dorense esto para ti son unas temperaturas está fresquito está fresquito está fresquito claro esto es lo normal fui a mojar la cabeza y tal un poco por por aquello de llevar mejor pero bueno bueno estamos acostumbrados y que andas dándole a la fotografía lo que se puede si vale vale y tienes algún colega por aquí corriendo ¿no? alguno hay así que tal siempre le pasas fotos o pues nada ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque son las 4 4 y 10 hasta las 5 hasta las 5 hasta las 5 entonces oye pues gracias por seguirnos y a seguir así eh vale venga hasta luego hasta luego volvemos al niño ahí está se vende motor con caja de cambio sin calidad buen estado apenas uso vamos apenas uso que era nuevo y que casco la caja de cambios del coche de Javier ahí está y han tenido que pegarse un curro pero bien ¿no Dani? ahí están acabando todavía de rematar a ver si consiguen salir ahora en la manga oficial ahí están bueno un nuevo curro uno para mañana bueno y aquí tenemos a tenemos a bueno ha ganado del año pasado me río por algo pero no lo voy a decir porque me río y el más rápido en esta manga ya está empezando ya meterle expresión a los demás esta es la mía esta es mi carrera la verdad que me gusta se me da bien y se aprovecha muy bien voy a tener cuidado esta vez para que no se meta el papel lo del roll up y no tengas que currar aunque ganes que aunque ganes no vas a tener que a ver espero que no bueno saque bien bien de momento buenas sensaciones si no nos sorprenden mucho en carrera ellos y ya está ya sabe que en entrenamientos todos mienten mucho si bueno mienten del orden de 3 o 4 segundos luego les ponemos la grabación mira esto fue lo que 3 o 4 ya te los compro ahora que pueden bajar en cuanto estamos ahora 59 en 59 la de antes 51 si pero con calor cuanto habías hecho el año pasado ganando 58 0 o sea que tienes ahí un segundillo y pico todavía se intentará se intentará se intentará con la segunda en la primera de entre los oficiales y abajo de ese tipo ah bien bien bueno tú que yo el nuevo el nuevo aquí enchantada mejor miro para otro lado no te acabas de encontrar algo pasa hoy con el coche que con el coche y conmigo sobre todo que en lo rápido no entra entro pero si entro como hay que entrar salgo para los árboles o sea que la vez que entraste un poco tal te viste un poco apurado no? un poco no y a ver ahora si digo si para los oficiales se puede hacer alto bueno bueno a ver a machete da igual porque al final hoy hace muchísimo calor mañana las mangas los tiempos buenos son los de mañana normalmente pero bueno hay que hacer uno por si acaso claro nunca sabes luego si mañana es un problema o algo hay que meter uno del banco como dicen los ingleses como andábamos de peso que no me acuerdo ahora eh Benito ¿eh? ¿eh? ¿y este? ¿no ves que está más delgado? ¿no ves? yo no llevo peso no llevo peso no llevo peso Mario con 30 y Benito y Benito 30 y yo con 25 y tú 25 y el resto sí claro es que hasta ahora los jodios los habéis abusado todos vosotros claro no dejáis ningún poder a los demás pues os lleváis peso claro es que no se puede tener todo bueno bueno pues nada y bueno así está la cosa ahora vamos a ir a la tercera parte aquí que tenemos eh Benny a ver Benny cuéntame Benny Benny cuéntame el año pasado no se dio muy allá este año hay que mejorarlo sí bueno por ahora bien creo que no tenemos rueda como para estar en los tiempos de ellos contentos de cómo va el coche creo que tampoco estamos tan lejos para la rueda que tenemos y ahora los abrimos a ver si ellos no mejoran mucho y nosotros damos ese paso nos tiene que dar la goma de tres pasadas que traemos de baby pues a ver no con ganas bien mucho mejor que el año pasado creo que sí por ahora vale vale mucho mejor pues nada y aquí pues el curro de esta gente eh sí ahí está aquí el señor señor claro no y bueno y a ver si consiguen que salga esto adelante no hace suerte hasta las cinco hasta las cinco no hay de margen no bueno a ver si a ver si se arregla la cosa al final caja de un motor como decía yo antes vamos de todo eso que estaba nuevo no a estrenar o sea que devolverán el dinero garantía de dos años garantía de dos años limitado lo que necesites y la verdad son cosas que pasan a veces esto no sí sí pues desgracia pasa y a veces más de lo que sabe de fuera no pero llegó el motor nuevo o sea no es una revisión el motor nuevo que compró jesús llegó lunes se montó obviamente no da tiempo tampoco hacerle kilómetros un montón para llegó muy justito se montó y se preparó para venir aquí y obviamente pues algo había quedado mal montado lo que sea en fábrica porque fue cruzar el puente entonces qué pasa y mira rompió ahí llegando a casa pues ya abrirán verán lo que hay con suerte en el equipo hay otro motor se sacó se estuvo preparando y bueno a ver si da tiempo a ponerlo todo ahora para poder salir en esta manga ya no sólo un poco por los tiempos un poco para ver para un poco de ritmo ver cómo están las cosas y para mañana y sobre todo para tener el comodín no porque bueno arriesgarse todo a dejar las dos mangas solo de mañana bueno sí es una parte pero normalmente no piensas en eso no piensas en querer tirar y rápido entonces lo que necesitas es coger un poco de confianza ten en cuenta que al final salimos ahora ya llevan tres pasadas nosotros ninguna mañana si no saldrías haces una entonces piensas más en cómo ir rápido que en decir y si rompe no tiene por qué romper nunca pasó nada y hoy el percance lo hay pero piensas en rodar rápido nada más no vale otra cosa pero ese puente nos gafa porque el año pasado queríamos yo se va en el puente prof en la primera y ahora tú en la primera también el puente pero qué pasa este puente es fácil preparamos la salida la parte del puente y tenemos ganas de veros esa pelea no hay manera y basta la cosa justita no pero bueno si ahora va bien quedan 20 minutos depende como como será casi por lo menos podemos salir ahora te vas preparando un poco para mañana coges un poco de sensación una subida bastante peculiar aquí abajo es muy estrecha y bastante bache con estos coches cuesta a veces mucho meterlos por el sitio entonces necesitas esa confianza incluso en un falterra oye tienes una pasada y tirar sales y tiras aquí la primera pasada que haces pero parece que no es capaz de meter el coche en su sitio entonces poder hacer la de hoy la de mañana entrenamientos ayudarme a intentar llegar al oficial de mañana la segunda y por lo menos intentar ir un poco seguro pues nada dejamos aquí que sigues dando ánimos a jesús que 24 20 16 una llave venga suerte y que bien te veo la sombra y bueno vamos allá sí un canario a la sombra pero vamos a ver hombre pero pero si vosotros esto lo tenéis superado ya ahora mismo que hay mucha humedad 40 y pico tanto en canarias en canarias en canarias 40 y pico hoy sí pero en canarias se hace una brisa que sí que da una sensación de que hay menos calor no nos remediamos bien bueno poco a poco que esto no lo conoce bueno realmente no conoce ninguna entonces bueno sólo conocíamos y nada esto va a ser de la silla estoy viendo a dani que ya deje no no bueno la olvidé en el coche la ordenada y ahora aquí pero es que en total un año la olvidé en algún lado nunca más apareció compré otra igual nunca más bueno que digo nada que a medida que vayan pasando 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 ya a ver qué tal bueno gracias a arte a luego ay mira cómo está esto aquí publicidad como sea minero vaya a ser muñoz hola no nos vamos que nos vamos vamos que nos vamos todos a la sombra mira que bien no hay ni un valiente que se ponga el sol ya te digo pues nada que nos vamos falla aquí descansando a ver cómo va la cosa muy bien perfecto las uvas para cuándo yo siempre pregunto lo mismo yo he traído esta mañana y repartió las bandejitas así claro tengo ahí una bandejita guarda para ti pero vamos a ver si las de moika no están como está pero salieron pronto no porque ya está no ha ido un poco retraso no es que el año pasado comimos en ibiza y las uvas también sí pues no me tocó ninguna el año pasado estaba un poco despistado sí 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 no ahora ya voy a poner ahora yo voy a poner el control de mira ahí va una de total pues nada no me quedo con tu cara bueno voy la silla a muerte muerta que sencilla mira 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 la dirección de carrera hay acondicionado se supone bueno bueno en este sol en el acto juan canovas me hace entrega de unas uvas de moika que sabe que me pone a mí a todo y a vosotros por la comunicación me voy a grabar desde ahí desde el final tú eres que se dé bien la cosa que no tenga más problemas y que esto a marsella vale gracias a la de hoy en la comida que hubo de campeón de españa un poquito más tarde hay que me quedaron de uvas y yo creo que no duran no duran cuando iba a mirar a la vez de las uvas ya tú trabaja trabaja que haya comido las uvas estamos aquí en la zona de salida y estamos aquí porque aquí hay una sombrita muy guapa esto va a salir a las 5 puedes ir allá abajo para los pies allá abajo el río esto es para meterse entero ahí casi pero eso los ríos ya sale ah pues nada venga a comer las uvas acabó lo que se daba ah ah ¡Gracias! 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 Dani ahora es feliz 100% feliz 100% aquí en la cita ¿Por qué? Por eso Por eso es feliz que acabamos de llegar después de todas las mangas aquí estamos ahora bueno ahí donde dejamos el coche que queda por ahí y ahí es donde está la sede administrativa por decirlo de alguna manera el hotel también está por ahí y para la parte derecha está lo que es la zona del parque cerrado y aquí tenemos esta zona ese escenario y sobre todo lo que tenemos es una sombra preciosa una corriente de aire que me encanta y esto y esto que vamos una maravilla y lo que vamos a hacer ahora es recordar cómo ha quedado esto porque hasta ahora no habíamos dicho lo que había pasado con esta primera manga de carrera primera manga oficial que ha habido sorpresillas cuenta para empezar estiamos ayer hablando con Joseba que les proponíamos un reto de a ver si conseguían bajar de 1.43.2 creo recordar que era sí que eso significaba completar el recorrido de 4 kilómetros 300 metros a más de 150 por hora de media kilómetros por hora bueno pues ya lo ha conseguido Joseba ha marcado el mejor tiempo absoluto y ha hecho un crono exactamente de 1.43.121 que eso ya es más de 150 concretamente 150,11 kilómetros por hora de velocidad media casi nada el segundo mejor tiempo muy buen crono también porque es su primer año aquí para Gonzalo Díaz 1.45.662 que es un crono que está pues mira a la altura del que tuvo por ejemplo Joseba cuando ganó aquí la última vez o sea que y el tercero en la categoría 2 para Damián Verdera ya con 2.03 y Javi Villa que consiguió salir en la última manga consiguió reparar con el cambio de motor que tuvieron que hacer pues al poco de salir llegando a la curva de las canteras pues se le soltó la admisión y tuvo que parar una avería banal totalmente porque nada simplemente que hay que apretar más esa admisión unas bridas y tal pero claro que le impidió le impidió seguir con el apuro de poner el motor exactamente a toda la prisa salieron muy justos de tiempo y no pudieron revisarlo todo al final una tontería pero le impide terminar la manga de hoy con lo cual tiene que jocarlo todo mañana no puede tener fallos y además si uno tiene lo que nos comentaba sobre todo lo que nos decía antes que no va a tener referencias de haber hecho ni siquiera una manga hoy entonces bueno eso es complicado luego siguiendo por los mejores cronos a continuación son los de la categoría 3 que eso está que arde como el tiempo aquí pero exactamente pero más yo creo porque tenemos a los 5 primeros en poco más de menos de 8 décimas de segundo a los 5 primeros o sea 5 no en un segundo 5 en 8 décimas el mejor tiempo y único que ha bajado de 58 con 1'57'7'18' es Mario Asenjo segundo Javi Rodríguez a algo menos de medio segundo a 479 milésimas con 58'197 tercero a 88 milésimas de Javi y a 567 de Mario está Garicoy Flores además ahí tenemos uno de cada marca un Silvercar un BRC y un Tálex para dar todavía más más interés cuarto Benito Pérez con el segundo BRC que está a 748 milésimas de Mario Asenjo y quinto de Javi Montella con el otro Silver a 769 está la cosa que darle con lo cual incluso el sexto que es Tonya Rufat está el sexto es que el sexto está a 1'4' o sea que que está espectacular de todas formas mañana los tiempos buenos probablemente sea mañana o sea que viendo esta igualdad o sea mañana va a ser a cara de perro entre los 5 incluso entre los 6 porque Tonya también está ahí cerca o sea que cualquiera puede ganar mañana o sea acertar aquí en el podio y en el orden no más que la primitiva y luego sorpresa gorda en la categoría 1 porque Gerard de la casa que era el súper favorito después de la ausencia de Fontbona y con los tiempos que había hecho en entrenamientos pues ha tenido un toque también llegando a la curva de las canteras justo donde estábamos grabando nosotros en la primera en la primera entrenamiento pero justo justo en el ciclo pues donde estabas tú estaba yo exactamente porque yo estaba un poco más arriba pues yo estaba al sol tú estabas a la sombra que eres un cómodo un problema que se bloqueó el freno como comentaba y se le fue el coche contra el guardarraíl un toque tampoco parece el toque es muy fuerte no parece mucho no entonces bueno esperemos que pueda reparar y mañana y mañana salirá el sabón bajaron el coche en la grúa echamos un vistazo y así a simple vista no parecían pero bueno hay que mirar evidentemente tienen que desmontar y evaluar y se han roto pues lo que sea algún trapecio alguna rótula alguna cosa de suspensión la dirección entonces si consiguen reparar pues saldría mañana entonces bueno en ausencia de Gerard el mejor crono lo ha hecho José Alon Soliste con el Ginetta GT4 con 1,6 segundos de ventaja sobre el Porsche GT3 cap de Sergio Vallejo que ha hecho 2,4,8,3,7 tercero con el otro Porsche está Jorge Pérez en 2,7,1 y luego ya cuarto y quinto están muy cerquita en el mismo segundo en 2,13 Xavi de la Vega y Francisco Jiménez pues nada pues así están las cosas así ha hecho aquí el resumen el señor Daniel Cian que como digo está feliz 100% porque tiene ahí la cervecilla que no ves esto me recuerda un poco aquella vez que estuvimos en Ubrique el año pasado ¿no? fue el año pasado mira había que llamar a Francesca sí estuvimos con Francesca ahí y vamos a repetirlo tomando una cerveza que todo el mundo tiró para abajo para Ubrique y nosotros tiramos para Benaoca y estuvimos ahí en el pueblo tomando una cerveza la verdad que nos supo aquello a BUFF estuvimos ahí muy muy a gusto igual que estamos aquí ahora ahora mismo que es un poco cuando después de estar todo el día con el calor y tal como que hace el cuerpo POF ¿no? haces ahí POF aunque aquel no sigue con el ahí currando estoy relajado pero vamos pero es diferente así que nada el momento eso es lo que hay y vamos a dar buena cuenta de esto y aquello estamos aquí viendo esto la actuación y vamos a tomar otra porque ha llegado aquí nuestro amigo Francesca y queremos hacer un Ubrique un Ubrique un Benaoca un Benaoca 2021 ¿no? eso es eso es ven aquí ven a ver toda la gente viendo la actuación en este momento como veis ven aquí los de la camarina vamos a sufrir vamos a después de la jornada de tal aquí estamos con Francesca nos lo merecemos en general y Francesca en particular porque hablábamos ahí del libro con lamas nos había decidido un montón de fotos para el libro pues Francesca otras tantas ¿eh? y sobre todo de la época de los viejos tiempos de toda familia Viñes de todos los andorranos que han estado en Capoto España durante muchos años y entonces yo cada vez que veía andorrano Francesca ¿tienes fotos en este? y al minuto pues pues aquí está con nosotros ahí estamos y vamos a dejar de grabar ya y ponernos a comer eso es así que lo dicho mañana más y mejor que seguisteis ala mejor imposible ya y ya Gracias por ver el video.